Buen día, dialogamos con el delegado regional de la Subsecretaría de Trabajo con Hacienda en la ciudad de Zapala, el señor Nico Nicolás Sepúlveda, a quien saludamos y nos ha atendido en su despacho, teniendo en cuenta que hoy se realizó la reapertura de las oficinas. Bueno, un gusto saludarte Nico, ¿cómo te encuentras? Buen día, Dani, para vos, para toda la gente de Zapala Noticias y Zapala del Mundo. La verdad que sí, como bien introducías vos, se hace una nueva reapertura de esta Subsecretaría de Trabajo con la delegación Zapala, que abarca toda la zona centro, hasta el día de hoy, desde Cutralco, toda la zona centro es nuestra, ya después con las modificaciones que ha llevado el gobierno de la provincia hacia adelante, se van a cambiar algunas jurisdicciones, pero nosotros todavía seguimos siendo delegación centro. Si bien el edificio estuvo cerrado desde abril hasta el día de la fecha por problemas de vicio, habíamos tenido problemas de inundación, se nos pasaban los techos, teníamos problemas en interiores, teníamos problemas en la luminaria, problemas del tanque de agua que no se había desinfectado después de un año, teníamos varias cositas para hacer dentro del edificio. Y nos hicieron, no por falta de gestión, yo he presentado todas las notas necesarias en Neuquén, trata la documentación, con presupuestos, inclusive la reparación del techo, todo esto que te he mencionado, todo con presupuesto. Y desde hace 3, 4 años, o sea, no es que se me ocurrió ahora en el último momento hacer esto, porque yo estoy acá hace casi 10 años. Y la verdad que hemos gestionado ante todos los ministros que tuvimos, los 3, 4 ministros que tuvimos en estas gestiones en estos 9 años, y ninguno llegó a darnos una solución correspondiente, este nuevo gobierno tampoco, hicimos las gestiones, presentamos todos los papeles en Neuquén, con el pedido con los chicos, cuando hicimos una limpieza se volvió lleno de ratas, pedíamos la antigua apertura cuando nos cortaron la luz, si ustedes no lo recuerdan, vos sacaste un informe también de cuando en febrero, en diciembre se nos cortó la luz por falta de pago, y estuvimos hasta febrero. Y en ese interil, la chica de limpieza venía, todo, todo, pero bueno, se acumuló, se acumuló y pedimos, che, hagamos las cosas antes que hagamos la apertura, la desinfección, derratización y todo lo que lleva para tener el edificio en condición. No se hizo, arrancamos así, bueno, en abril ya dijimos, no está, no se puede más, porque primero, a ver, este es un lugar de trabajo donde nosotros salimos y le pedimos a las empresas que le garanticen el bienestar a sus trabajadores, ¿cierto? Esa es una de las funciones que tiene la Secretaría. Y nosotros no se lo podemos garantizar a los propios compañeros nuestros, ¿sí? A los empleados la Secretaría no se les garantiza que tengan un edificio en condiciones, que tengan luminaria, este, hay muchas, después vas a ver las fotos y era como entrar a la Casa del Terror, como digo yo, porque había luces acá, a la mitad, otro pedazo por allá, otra comprendía y así atendíamos. La gente, el personal de acá, siempre tuvo la voluntad de estar trabajando, pero llegó un momento que dijeron, no, ya está. Voy a entrar a la oficina de donde se hace la audiencia y pasaba primero por la gotera de agua y después entraba a la audiencia, cuando estaba lloviendo, ni hablar cuando es neo, no porque es la neo que se queda arriba y bueno, este, se hicieron todas las cuestiones necesarias iniciativamente, todo. Fui a mover a su secretario, él vino y se presentó en diciembre acá, este, y quedó en que se iban a hacer un montón de cosas, pero bueno, no salieron, no por, este, que él no lo haya hecho, sino que no se dio la apertura del Ministerio para ejecutar los fondos que necesitábamos. Así que en abril se tomó la decisión, aparecieron roedores en el edificio, así que sacamos la foto, se hicieron los videos correspondientes, el personal se sentó, hizo una nota y se mandó lo que corresponde, hasta que no se hagan las refacciones y la limpieza que se debía hacer de rectificación y desmalización de todo, no se iba a volver a trabajar. Porque las condiciones tienen que ser para todos, o sea, yo no puedo decir todo, Daniel, vamos a hacer esto y yo no le garantizo a mis trabajadores esa parte. Así que se hizo todo lo que debíamos hacer, no llegó, y hace un tiempito atrás, un mes más o menos, cuando estuvo el Ministro en Zapala, me senté a hablar con él y me dijo que no, que no iba a hacer ninguna inversión en este edificio. Que era un edificio que no era de él, así que no iba a poner nada de plata en la delegación Zapala. que informe amplio, extenso y contundente has ofrecido, Nico, y bueno, también preocupa la determinación a nivel provincial, teniendo en cuenta que estamos hablando de un edificio histórico en la ciudad, con una ubicación preferencial pleno centro, 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 y bueno, y que se encuentre en estas condiciones. La verdad que preocupa de sobremanera. No, seguro, viste, esas son las cosas que por ahí uno no entiende, o sea, vos tenés que primero tener garantizado la conformidad de tus trabajadores para poder pedirle o exigirle, che, hacerme esto o hacerme aquello. Acá, ya te vuelvo a repetir, el personal con todo lo difícil que tuvo en estos años se lo ganó. Cuando no teníamos un montón de cosas, nos cortaron la luz, estuvimos sin gas, volvimos, un montón de cosas pasaron. Todo se tramitó y hay documentación que dice eso, o sea, no es que a mí se me ocurrió este último año, algunos me trataron de rebelde en este último tiempo, que ahora no, de hace mucho tiempo que venimos, pero bueno, uno debe garantizarlo a los trabajadores. Nico, mencionaste trabajadores, ¿cómo está integrado el plantel? Y ahora estamos nosotros muy cortos de personal, la verdad que estamos entre nueve personas, no hay más. Se han jubiliado, se ha, hay gente fallecida por un montón de cosas, ha venido acá arrancaron más de veinte personas y hoy tenemos ocho. Es lo que se está peleando también con el gobierno provincial que habilite la incorporación de nuevo personal. Claro. Porque para Neuquén por ahí es más fácil, como siempre digo, tienen personal de más, ¿sí? De más, están trabajando más bien y tarde porque no pueden mantener todo el personal del edificio que tienen hoy nuevo. Y en algún momento, y me estoy remontando a muchos, muchos años atrás, y teniendo en cuenta la amplia zona de cobertura que tienen, lo mencionaste en la introducción, también se salía al interior, ¿no? Claro, se salía a hacer las inspecciones, pero bueno, no, tenemos un vehículo que patrimonio, lo siempre digo, Jesús, un patrimonio histórico junto a la Secretaría, en la Secretaría de Trabajo se armó en Zapala, se formó en Zapala y de acá se armó todo el resto. Mirá vos. Tenemos una camioneta noventa y nueve, una camioneta viejita, ¿sí? Que anda, algunas cuestiones que hacer, recambiarle mantenimiento, digamos, ¿no? Es lo que falta ahora. Se arregló, se tiene, se está guardada en el garage de acá porque no, no, no da el cumplimiento, o sea, nosotros vamos a salir de la ruta, no le agarra a la gendarme, mirá algún control, no le digo, hay de esto, de esto, de aquello, un montón de cosas que no tenemos, que no corresponde tampoco. Así que bueno, ahí estamos, en la dura lucha. Bueno, y hoy, este día miércoles, 3 de julio del 2024, se realizó la reapertura de la oficina. ¿Cómo se logró precisamente? Bueno, esto se logró gracias, después de que tuve la negativa desde lo que no se iba a hacer nada, me senté con el intendente, este, y con Jorquito Cáceres, y nos pusimos a ver qué es lo que necesitábamos, me pidieron presupuesto, me pidieron todo, todos saben que nosotros hace mucho tiempo venimos trabajando en conjunto con el intendente, que este edificio está, porque realicé una gestión con el intendente para que siguiera estando la servetería acá, si no, ya se hubieran ido. ¿El edificio es municipal? El edificio es municipal, es la municipalidad histórica de acá, acá no se pueden hacer refacciones sin pedir permiso al consejo deliberante, todo lo que sea infraestructura y demás, todo se tiene que pedir permiso al consejo porque es un edificio histórico, no se puede tocar. Y hablando con el intendente y con Jorge, nos pusimos de acuerdo y me dijeron mirá, ¿sabes qué? Lo vamos a arreglar nosotros, porque como vos decías, un edificio que está amplio en el centro, un edificio histórico, un montón de cosas, y que es necesario, al intendente le llegaron notas de los sindicatos, del colegio abogado, de escribanos, de un montón que por favor dieron una mano porque hay mucha gente que necesita. Esto por ahí a muchos no le dan la dimensión que genera esta Secretaría de Trabajo, pero acá viene asesoramiento desde el campo, viene gente del interior, viene gente empleada doméstica, viene de la UOCRA, viene comercio, abarca a todos los trabajadores, registrados y no registrados, porque también hacemos trabajos de los no registrados. Pedimos que los registren, le hacemos con los acuerdos, y tratamos de estar siempre al compás de los trabajadores. Y en esa decisión que tomó el intendente, que siempre está tratando de ayudar a las instituciones, tomó carta en el asunto y en menos de dos semanas pudimos realizar esto. Ya te digo, paramos en abril y no tenemos solución, hace menos de un mes nos sentamos con él y ya estamos habilitados. La reparación fue en el techo que se llovía, se arregló, se cambiaron chapas, se puso membrana, el entretecho que se caía, cuando lo veían la foto lo van a ver, se reparó, se hizo nuevo, se cambió toda la luminaria del edificio, que tenemos unos tubos del año que se armó esta delegación, y ahora se pusieron todos luces LED, mejor iluminadas, la verdad que quedó muy lindo. Se pintó todo el hall de entrada, en la cocina, se refaccionaron, se cambiaron placas de durlo, se hizo otro techo de durlo chiquito en la entrada de los baños, se arreglaron un montón de cositas. Quizás falta mucho, sí, pero lo que nosotros necesitamos, lo tenemos. Igual que solicité agua mineral para tomar, porque nosotros tenemos cañería de plomo, no es un capricho así, no, nosotros tenemos la mejor agua en Zapal y vamos a estar tomando agua mineral, bueno, pero es que tenemos cañería de plomo, no se puede tomar el agua. Claro, se entiende perfectamente. Bueno, y el tema de calefacción, ¿se nota agradable el ambiente? Claro, pero ahí todavía falta, porque hasta ayer estuvieron los chicos con las puertas trabajando, que estaba abierto, que estaba acá, por la pintura y demás, bueno, pero ya calculo que mañana pasado ya estaría el ambiente como siempre estuvo. Y la verdad que hay que destacar la gestión que tuvo Carlos de decisión, de arreglar esto, con todos fondos municipales, acá no hay fondos provinciales, esto que hay claro, porque fue toda una gestión de Carlos y Jorge, que dijeron, bueno, contrató una empresa de acá, que harían en su momento cuando me dijeron, vamos a contratar una empresa en Eugenio, no, pero aprovechemos que tenemos que dar acá, nosotros tenemos que darle a los nuestros, por lo menos es lo que siempre defendimos desde esta Secretaría y desde la Intendencia, siempre dar una mano a los que son de Zapal, o sea, si no es siempre lo mismo, cuando está el compro local y un montón de cosas. Eso se tiene que hacer con gente de acá, y bueno, por suerte hicieron un montón de reparaciones, se cambió un techo completo en un baño que estaba todo con la humedad de los años, se estaba pudriendo, así que se cambió todo, todo, todo. Rezacame de una duda, Nico, ¿el edificio o la delegación de trabajo abarca dos plantas? No, nosotros solo estamos acá, en esta parte de abajo, en la parte del museo, antes cuando arrancó la Secretaría, sí, era todo, el museo, toda esa esquina, era todo. Y después con los años, el museo se instaló ahí, después arriba también están armando una biblioteca, así que eso, solamente tenemos el edificio de abajo nosotros. Está bien, está bien. Bueno, es válido destacar el trabajo que ha hecho la municipalidad porque, indudablemente, con todas estas reparaciones, arreglos, ha sido un costo muy considerable. Sí, sí, obviamente, lo que es luminaria, la pintura, las refacciones, las chapas, el techo, todo, la membrana es carísima, porque no se puso membrana asfáltica, se puso membrana líquida con los paños, eso que le ponen, no me acuerdo el nombre ahora, para que quede bien hecho el trabajo, de una vez. Bueno, ¿cómo sigue el trabajo? La gente, bueno, a través de los medios de prensa, indudablemente lo vamos a dar a conocer, pero ya han empezado a acercarse gente a hacer... Sí, hoy a partir de las 8 de la mañana, porque ayer estuve sin un medio radial, y la verdad es que la gente, a partir de las 8 de la mañana, empezó a llegar a llegar, muchos trámites atrasados, sobre todo, lo que pude ir canalizando, lo fui haciendo, la gente acá te conoce, y te pide, che, mirá, necesito este trámite, sí, lo hacemos, hemos firmado acuerdo, igual cerrado la delegación, porque hay gente que necesita cobrar. No, no, yo te iba a consultar precisamente cómo hicieron estos meses... Y lo que se pudo atender de la gente que te conoce, que te llama, lo fuimos haciendo, canalizando, haciendo acuerdos, y la verdad que estuvimos bien, no normal como todos los días, ¿no? Porque ahora, de las 8 de la mañana hasta ahora, han pasado más de 40 personas acá adentro. Claro. Viste, te siguen llamando, si ya está abierto para volver, venir también, así que con el normal funcionamiento ya está. Bueno, mencionamos el horario de atención al público. Sí, bueno, de las 8 de la mañana hasta las 14 horas, es el horario que hay de lunes a viernes, y también hay una novedad que es muy importante para Zapale y para esta delegación sobre todo, que se va a interlar próximamente la Superintendencia del Riesgo de Trabajo con una delegación en Zapale. Eso fue también una gestión que conseguí en Nación, y con el Intendente mismo, se le dio una parte del edificio, que es por un convenio por 3 años, va a haber una, ¿cómo es? En este mismo edificio. En este mismo edificio. Esto es grandísimo. Sí, sí. En la parte de atrás se va a interlar la Superintendencia del Riesgo de Trabajo, ¿sí? En un convenio por 3 años, ¿sí? Donde ellos van a venir, van a instalar, van a tomar personal de Zapala, así que son 3, 4 otros trabajos que, la verdad que a Zapala le viene bien, y a nosotros como trabajadores, en general, no a la Secretaría, sino a todos, la Superintendencia del Riesgo de Trabajo se instala en Zapala. Con una, con un médico, con un iniciativo, se van a hacer dueños para discapacidad. No, la verdad que va a estar interesante todo el trabajo que genera, y el traslado, el costo que tiene la gente, tiene que venir de San Martín de los Andes a Neuquén Capital. Claro. Del norte de la provincia a Neuquén Capital. Todo para ver todo lo que es ART y demás, que a los mismos empleadores también les va a servir, porque en la ART cobran una licuota, ¿cierto? Pero no cumplen con lo que tiene que hacer, capacitación al personal, hay un montón de falencias que tienen las ART hacia los trabajadores, hacia el empleador mismo, y esto va a ayudar. La verdad que, bueno, venimos bien para Zapala. Qué buena noticia que das a conocer. ¿Esto no pasará mucho tiempo para que se pongan cartas? No, empezamos hace un mes y medio con esto, cuando vino la gente de la Super, Daniel y José desde Buenos Aires, estuvieron acá, teníamos cerrado el edificio, obviamente, y nos fuimos hasta la Intendencia y, bueno, rápidamente se accionó. El jueves pasado salió la ordenanza de adhesión al préstamo este del edificio, así que ya está, el lunes se promulgó, lo promulgó el Intendente y ya está en Buenos Aires el todo para empezar a trabajar. Yo creo que agosto, a más tardar estarán acá, septiembre, hay que modificar alguna oficina porque hay baños para descapacitados, hay que hacer puertas nuevas por la apertura, de eso, de ruedas, todo. Pero la verdad que es notición, para desaparecer a la gente de acá de la zona. Seguramente. Sí, sí, va a quedar muy bueno. ¿Tiene algún punto de contacto ambas reparticiones, si se quiere? En algunas cuestiones sí, nosotros hacemos todo lo que es trabajadores y demás, y después la Superintendencia de Riesgo del Trabajo es de parte de la Nación, no es de la provincia. Pero sí, trabajan en conjunto porque nosotros pedimos a ver la verificación del ERT, como hay, la gente a veces viene a preguntar acá, ¿cómo hace su trámite del ERT? Porque el patrón ya no le quiere pagar más, un montón de cosas. Bueno, esa oficina que va a ver acá, que va a estar el médico laboral y todo eso, le va a servir a todos los trabajadores consultar acá. Ya nos va a tener que llamar por teléfono, lo que sabemos es que llamar a un 0800 y vos la respuesta en esta hora, porque el certificado se determina dentro de una semana y no sabés qué va a pasar, o no cobraste el sueldo del mes porque el patrón dice que no corresponde más pagarlo. Bueno, son un montón de cositas que van sumando, la verdad que va a estar muy bueno para los trabajadores de toda la zona. Bueno, una buena noticia. Agradecerte infinitamente, creo que hemos brindado o has brindado un amplio panorama de toda la actividad. Lo mejor para vos en el futuro y para todo el equipo de trabajo. No, no, seguro Dani. La verdad es que quiero destacar al personal, como siempre digo, hemos estado en las buenas y las malas acá trabajando, acompañándonos. La verdad es que me han acompañado en la gestión y yo veremos cómo va a seguir todo de acá para adelante. Eso es algo que está en la tinta, seguramente va a venir alguien a hacerse cargo de la delegación. Yo ya no voy a seguir más dentro de la delegación, pero bueno, voy a dejar el edificio en condiciones dentro de todo lo que pueda. Bueno, esto nos venimos enterando, de alguna forma esta entrevista y con esta buena noticia que terminamos de dar, de alguna manera también es tu despedida, podemos decir. Sí, sí, yo voy a estar en Zapal, voy a seguir trabajando en Zapal, obviamente, voy a seguir viniendo a esta delegación por cuestiones laborales, voy a seguir estando afectado en alguna cuestión, ya no voy a estar a cargo de la delegación, pero sí vendré a la audiencia y demás que tenga desde el nuevo trabajo que voy a estar, pero bueno, como siempre estuve, a disposición tuya, de lo que necesiten. Estaremos en contacto. Muchas gracias. Daniel, por favor, gracias a vos. Gracias.